La propuesta de ordenanza que busca que la tarifa del bus urbano vuelva a ser de 30 y 15 centavos fue presentada por la concejal Diana Saltos este 23 de octubre en la Secretaría Municipal de Santo Domingo. La EDIR manifestó que la base de este documento está impulsado en la falta de cumplimiento de los transportistas con respecto a la implementación de elevadores hidráulicos y el sistema Sirisae, al igual que la falta de controles por parte de la Empresa Pública Municipal de Transporte. Era lo primordial que tenían que hacerlo ya que eso permite determinar la demanda de los pasajeros. Si no tenemos una demanda real, sin duda alguna los costos de pasaje se van a elevar, pero nosotros no queremos perjudicar ni a los transportistas ni a los ciudadanos, sino que sea la forma correcta lo que tiene que hacer y lo que determine la ley. La concejal manifestó que exigirá que en la siguiente sesión de consejo a desarrollarse este martes 24 de octubre uno de los puntos a tratar sea este proyecto, para que se ejecute lo antes posible si se aprueba. Ante ello, los transportistas manifestaron que este proceso no puede efectuarse debido a que el estudio técnico que según ellos permitió el alza del pasaje fue presentado en junio de 2022, por lo que se debe esperar hasta 2024 para volver a desarrollarse otro estudio que permita el cambio. Ellos alegan que se ha cumplido con todos los requisitos para este incremento. Y el CIRISAE es una decisión que hemos tomado los transportistas y este rato ya está en proceso, para eso tenemos plazo hasta julio de 2024, tal como dice el mismo informe técnico. De tal manera que los plazos están corriendo y el CIRISAE hasta julio de 2024 ya estará actualizado aquí en Santo Domingo. Oscar Salcedo, miembro del directorio de la empresa de transporte, enfatizó que esta propuesta no puede contravenir lo que establece la ley orgánica de tránsito, donde establece que previamente debe existir un estudio técnico. La ley de tránsito establece ya un procedimiento, establece la forma técnica en la cual se deberá fijar una tarifa de transporte. Por ende, la fijación ya tiene un mecanismo establecido en esta ley orgánica, la cual está por encima de las ordenanzas municipales. Salcedo argumentó que en caso de que se trate en la sesión de consejo de este martes 24 de octubre, este proyecto, deben estar presentes los transportistas para que se realicen las respectivas objeciones.